El referendo revocatorio que podría convocarse contra los diputados de la Asamblea Nacional generó distintas reacciones por parte de los parlamentarios. Para el presidente del cuerpo legislativo, Omar Barbosa, es el gobierno de Nicolás Maduro el que no tiene apoyo popular. Es que en Venezuela están dadas todas las condiciones para un revolcatorio a Maduro, bien sea convocando una elección presidencial de verdad antes de que termine este periodo, o bien porque el pueblo de Venezuela, en un país que se está cayendo a pedazos, tome las calles y produzca una transición política que le permita al pueblo salir de esta pesadilla. Es revolcatorio lo que necesita el pueblo de Venezuela y es revolcatorio es el presidente Maduro. Desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Alfonso Marquina, retó al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a que logre revocar la credencial de los parlamentarios. El papel de Diosdado Segundón Cabello no ha sido otro sino que la de sustituir a Pedro Carrillo, hablar tonterías y tratar de distraer a los venezolanos de sus verdaderos problemas. Si él quiere convocar revocatorios, que le eche pichón y que vea cómo hace para lograr esa altísima votación que tuvimos los diputados en el año 2015. Nosotros no estamos aquí por la defensa de un puesto ni de un cargo. Nosotros estamos aquí es por la defensa de un pueblo que tiene el legítimo derecho de vivir en democracia y de tener gobiernos que lejos de estarse robando el dinero público, estén dedicados a resolverle los gravísimos problemas como los que hoy enfrenta el gobierno nacional. Esta semana la Asamblea Nacional tendrá el dictamen de la consultoría política sobre la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en la cual se pide nombrar nuevo presidente de la República por considerar que existe un vacío de poder. Este martes también se reincorporó a sus funciones legislativas el diputado indígena Rommel Guzamana. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.